Buenos días, mamás, qué bueno que nos acompañan. Hoy es viernes y estamos, bueno, a un día de nuestro evento de aniversario. Espero que nos acompañes. Te voy a contar todos los datos más tarde durante nuestro programa. Hoy es viernes, es para muchos un lindo y último fin de semana de vacaciones para los niños. Tendrán todavía una semana más para, pues, digamos que ir ensayando esto de dormirse temprano, sí, esto de levantarse temprano también, todo un ajuste familiar. Tenemos una semana y creo que lo vamos a hacer muy bien. Por lo pronto, disfruta que hoy es viernes, que hoy tenemos nuestro tema que cada viernes está en agenda y que es la salud infantil. Nos acompañan diversos pediatras, médicos, que nos otorgan una hora de su tiempo o un poco más en lo que vienen y se van, ¿verdad? Tienen que reservar dos horas de su consulta y vienen a darle consulta a las mamás del club. Durante todos estos años, pues, hemos tenido la fortuna de contar con médicos que se comprometen también a una orientación eficaz, breve, sencilla. Y el día de hoy vamos a aprender muchísimo de tus preguntas, también, por supuesto, de las preguntas de otras mamás y papás, porque vamos a hablar de las enfermedades propias de la infancia. Sí, los niños se enferman, aunque los queramos mucho, aunque los vacunemos, aunque los cuidemos y realmente hagamos todo lo que hay que hacer en el tema de las tareas de los papás, como alimentar adecuadamente a sus pequeños, llevar y cuidarles sus sueños, su alimentación. Hoy está con nosotros el doctor Carlos Arce Ruelas, médico pediatra, nos ayudará a entender este tema de las enfermedades. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias, bien, con el gusto de siempre estar aquí. Yo sigo diciendo, con sorpresa, los niños se enferman. O sea, uno pensaría que de veras, este, pues, nacen sanos, sanísimos y no tendrían por qué en algún momento flaquear. Claro, pues sí, es una analogía así muy... Muy, este, que pudiéramos considerar... Son las altas expectativas que tenemos siempre. De hecho, mira, qué bueno que se enferman, porque es la manera donde el sistema inmunológico se pone a trabajar. Perfecto. El sistema de defensas. Claro que hablamos de las que no causan una situación drástica, una situación de grave, de hospitalización, de una cirugía, pero estas enfermedades a las que el tema de hoy así es un tema bastante, bastante bonito. Fíjate que es un tema que tiene mucho de romanticismo médico. ¿De veras? Porque sí, claro, hay algunas de las que vamos a hablar que ya no las vamos a ver casi nunca y que eran muy propias. Por eso se llamaban enfermedades propias de la infancia, que era como por default. Pero entonces ahorita tendríamos que ponerle enfermedades propias de la infancia del siglo pasado. Sí, aunque existen y que no están erradicadas, pero eran las que tú y yo y los que tenemos por ahí más de 40, casi, casi nos pegaban por default, sarampión, rubiola, papelas. Yo quería que las señoras siguieran pensando que yo era veinteañera y acabas de aquí ventilarme. Bueno, yo dije de 40 para abajo, por eso, por eso estaba. Pero bueno, ahora estamos viendo un comportamiento diferente. Entonces tiene una parte bonita esta, esta, este tema porque nos remonta a aquellas enfermedades, este, pues que era clásico, que todos los hermanos estábamos en la casa y pues júntenlos a todos para que a todos se les pegue. Era como la parte de las abuelas, ¿no? Claro. Pero ahora tenemos situaciones diferentes. Las enfermedades más comunes en la edad pediátrica, Claudia, son las que se establecen por contacto directo, que son a través de virus y bacterias y que tiene que ver con el contacto de las personas, la boca a boca, el estornudo, el, las gotitas de saliva que se expulsan al hablar, al estornudar y que a veces viajan hasta un metro y medio de distancia en el aire. Y entonces son muy comunes, bacterias y las más comunes de todas son las respiratorias y las digestivas. Eso es lo que, lo que el gran, el gran grueso de la medicina pediátrica nos da, nos da para el día a día en este momento, ¿no? Pero el otro tema, Claudia, ese que, que, que manejamos como enfermedades propias de la infancia, hay un grupo de enfermedades que sí fueron, pues, clasificadas de esta manera porque ahí estaban y eran las que, que yo te decía que nos iban a dar. ¿Cuáles son? Pues la poliomelitis, que ya gracias a los, a, a, a los esquemas de vacunación tan importantes, tan masivos y que tan responsables ha hecho, la verdad, el país para, para que todos puedan lograr la mayor cobertura, pues entonces poliomelitis prácticamente ya no la vamos a ver. ¿Se se erradicó? No está erradicada, pero está muy bien controlada y ahora no vemos casos de niños con polio, entonces quiere decir que ya no vamos a ver personas con secuelas de polio. ¿Te acuerdas de aquellas personas que tienen alguna extremidad cortita y que usaban a veces hasta un zapato especial muy alto o que, pues, cojeaban? Eso prácticamente ya no lo estamos viendo. Afortunadamente, porque eran enfermedades limitantes y que te marcaban para el resto de tu vida, ¿no? Era incapacitante y que además de esto, pues, te, 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 te segregaba de cierta parte de la sociedad. No podías hacer deporte, no podías a veces competir contra, contra otras personas para un trabajo de determinada, determinada índole y entonces, pues, eran gente que, que sí le batallaba mucho. Hasta la fecha todavía vemos adultos con esta, con esta secuela de la enfermedad. Otra de ellas, por ejemplo, sería el sarampión. El sarampión clásico que era el que nos daba, sigue habiendo casos muy aislados del sarampión, pero México tiene controlado el sarampión, tiene la capacidad del sector salud de decir, lo tengo controlado. Y entonces, si ahorita brota una persona con sarampión, obligadamente los pediatras tenemos la responsabilidad de avisarlo porque se tiene que hacer un cerco sanitario. Un cerco sanitario, más o menos, para que te imagines, es como a todas las personas que están a diez cuadras a la redonda del caso índice, los tienen que vacunar y los tienen que hacer encuestas, preguntar. ¿Por qué? Porque se les puede disparar. Entonces, los esquemas de vacunación, por eso son importantes y ya en sarampión prácticamente no lo estamos teniendo. Una enfermedad clásica que era un salpullidito, nosotros les llamamos exantemas, ¿verdad? Para, 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 para el término coloquial y, y toda la gente que nos escucha un exantema, es un salpullido, pero para nosotros los médicos. Sí. Y así se llamaban enfermedades exantemáticas. Ajá. Porque era un grupo de enfermedades que cursaban con salpullido. Una de ellas era el sarampión, otra era la rubiola, la escarlatina, y cada una de ellas tenía, tenía aspectos especiales. Ahorita platicamos más de todas ellas. De hecho, aquí Miguel Ángel ya comienza las llamadas, la participación, los mensajes. Dice, buen día, en otros tiempos se decía que en temperatura los peques crecen. Correcto, es una término. Ayer me lo dijo una señora. Sí. Ahorita platicamos más. Vamos a una pausa. Está con nosotros el doctor Carlos Arce. Es viernes de pediatría, participen. Son las diez con diecinueve minutos. ¿Qué creen las mamás y los abuelos y abuelas, sobre todo, que son tan observadoras? Que los niños sí crecen cuando les da temperatura, porque así decimos, cuando les da calentura, o sea, les sube la temperatura. Y cuando sube la temperatura del cuerpo, en los niños o en las niñas o en los adultos, pues algo pasa en nuestro cuerpo. Y de hecho, pasa por algo. ¿Por qué sube la temperatura, Carlos? Hay que hacer este paréntesis de una vez. Bueno, hay una serie de cosas de liberación de sustancias y sobre todo respuestas del cuerpo para contrarrestar la infección. Una manera de nosotros de defendernos de las enfermedades infecciosas es aumentar la temperatura del cuerpo para liberar, que las sustancias que se eliminan, que se liberan propiamente del cuerpo, puedan matar a las bacterias o a los virus. Es una defensa del cuerpo también. El problema es que con la temperatura, al defendernos, uno de los miedos que más detenemos en pediatría es que se dispare de una manera importante y puedan convulsionar. Entonces, regulamos la temperatura para que no esté tan alta, pero es un mecanismo de defensa. Sí, sí hay que tener cuidado, hay que tener esa precaución. Hay quienes han escuchado, en efecto, que es cuando el cuerpo se está defendiendo. Entonces, hay que dejarlo que se defienda solo, pero el riesgo es ese, es que una vez que se trepa a grados muy altos, ya es muy difícil bajarlo y ya empieza a hacer daño. Hay gente, hay niños sobre todo, que con una temperatura no muy alta, tienen su umbral muy, muy, muy sensible y pueden convulsionar. A veces temperaturas de 37 y medio, 38, es raro, pero ya cuando un niño convulsionó es más fácil que baje su umbral y que sea más sensible. Pero en términos generales, un niño que tiene temperatura, que está lo que le llaman más irritadito, como 37 y medio, 38, pues pueden ponerle sus fomentos y manejarlo con medios físicos para no dar medicamento y no contrarrestar el sistema de defensas, que eso es bien importante. Con lo que abrimos el programa, Claudia, ¿no? Que es bueno que se enfermen los niños, claro, es bueno que se expongan a las bacterias, a los virus propios que van a ir teniendo, porque con ello ellos van a despertar su sistema inmunológico y entonces van a crear todo un ejército de defensas contra cada enfermedad. Si tú, por ejemplo, te pones en contacto ahorita con el virus del sarampión o tuviste de chiquita, tu cuerpo tiene una memoria contra el sarampión, por eso ya no te va a volver a dar, porque ya existe ahí, entonces en cuanto el virus llega, se te mete a tu cuerpo, pues ya tienes todo un ejército ahí preparado y seleccionado contra virus del sarampión, ¿verdad? Y ellos van y lo atacan y ya no se desarrolla la enfermedad. Por eso es la famosa inmunidad. Ok, nos decías hace rato de aquellas enfermedades que nos dieron algunos, escarlatina, paperas, paperas, sarampión, clubeola. Sí pueden dar, pero ya no las estamos viendo de… Frecuentemente. Pues casi ni frecuente, claro. Yo, por ejemplo, en mi consultorio que tengo pues prácticamente un muy buen volumen de pacientes al día, tengo cinco años o seis que no veo un paciente con sarampión. Las paperas de manera muy aislada, uno al año, por ahí donde se les inflamaban, ¿te acuerdas? Sus cachetitos. Sí, sí. ¿Verdad? Hay cosas que hay que aclararle a la gente. Por ejemplo, yo recibo muchos niños en el consultorio que los diagnosticaron con sarampión. Doctor, vengo de la guardería, vengo de su escuela y me dijo la enfermera que tiene sarampión. Y la mamá, pues obviamente, como le dijo a alguien que maneja la medicina o maneja partes de la medicina, pues ella se va con la idea que tienen sarampión. Entonces llegan con un diagnóstico de sarampión, pero salen con otro. Pues sí, porque si tú nos acabas de decir por la radio que el sarampión está… Está controlado. Controladísimo. Sí. Y que realmente no vamos a verlo porque no ha estado ahí, pues cuando me digan, señora, su hijo tiene sarampión, yo lo voy a dudar. Sí, y por sobre todo porque tú manejas el médico, el pediatra, nosotros manejamos la historia natural de la enfermedad, cómo aparece, cómo se presentó. Existen algunos estigmas muy especiales. Por ejemplo, en sarampión existían unas manchas que llaman las manchas de coplic que aparecen dentro de la boca y que, pues si no las trae, probablemente no van a ser. El tipo de rash, de exantema o de salpullido que sale es céfalocaudal. Aparece de arriba hacia abajo. De la cabecita hacia abajo. De la cabeza hacia abajo. Y eso es obligado, ¿no? A diferencia de otros. Y entonces haces preguntas claves. A ver, señora, ¿dónde empezó? No, pues doctor, ¿empezó en las piernas o empezó en la espalda? Entonces ya dentro dices, pues como que… Vas descartando. Empiezas a descartar, ¿verdad? Si tiene fiebre, si está decaído, si ha vomitado. Y luego aparecía una cosa que se llamaba coriza en sarampión. Los ojos llorosos, llorosos como si tuviera muy irritado sus ojos, brillosos también. Pues son cosas que acompañaban de manera exclusiva al sarampión. Que era muy parecido, por ejemplo, a la rubiola, que era otro de los temas. La diferencia de la rubiola contra el sarampión. De hecho, en un tiempo la rubiola se llamaba sarampión alemán. Porque eran así como hermanitos, ¿no? Claro, pero ¿cuál es la diferencia? Pues que uno no tenía manchas de coplic, que la rubiola da ganglios, lo que no daba, no da coriza. Pero el lexantema es parecido. Entonces había… Y finalmente, pues descubrieron que uno era producido por un virus y el otro era por otro. Los virus del sarampión y la rubiola… Son distintos. Son dos tipos diferentes. Y entonces empezaba a hacer diagnósticos diferentes. El sarampión era más agresivo, podía darnos problemas pulmonares. La rubiola era discretamente más benigna. Y cosas que entonces en la pediatría lo empezabas a manejar. Pero ya como pediatra lo conocías. Entonces, como lo veíamos mucho cuando nos tocó hacer la residencia, cuando nos tocó hacer la especialidad, ahí sí lo veíamos mucho. Pero luego le empezaron a funcionar las vacunas y te diste cuenta pues que ya cada vez menos, menos, menos. Al grado que estamos ahorita que pues el que vea un caso de sarampión lo tiene que reportar, avisar la salubridad y casi, casi documentarlo. ¿Y también los de rubiola bajaron así? También los de rubiola. La vacuna del año que viene siendo una triple viral contempla sarampión, rubiola y paperas. Entonces, paralelo al inicio de los esquemas masivos de vacunación, entonces se dieron cuenta pues que todas estas tres enfermedades iban a la baja de manera simultánea. Entonces, como no se pone la vacuna en aislado, se pone una triple viral, pues entonces las tres iban por default. Y habrá quien pensaría que ya no es necesario si de verdad está casi erradicado, pero justo por ello es que hay que mantener esa vacuna. Sí, de hecho peleamos mucho todavía con algunas corrientes médicas o medicina alternativa. Por ejemplo, en específico los homeopatas no recomiendan vacunarse. Ellos dicen que no es necesario. Entonces, hay mucha gente que no está vacunada gracias a las corrientes que hay y bueno, pues ellos deben tener sus teorías respetables. Los alopatas seguimos pensando que la mejor manera de prevenir es la vacuna. Y en lo personal a mí me convencen mucho. Si tú haces un análisis de la historia de las enfermedades, ninguna más que de las que estamos hablando ha habido control. Cáncer, diabetes, ¿qué te gusta? Hipertensión, pues cualquier enfermedad que tú me menciones que no tenga prevención por vacuna no ha sido controlada. O sea que tú crees que algún día con una vacuna de diabetes se pueda ir por la prevención. Es posible que sí, porque va a ser preventivo al 100%. Claro, más otras cosas. Aquí la ventaja que pueden tener estas enfermedades es que son producidas por un virus que atacas o bacteria que lo puedes contrarrestar. Por ejemplo, mira, tenemos el caso muy específico del rotavirus. A mí me queda muy claro, una enfermedad que se llamaba enfermedad diarreica invernal, que después cambió porque el virus también como que ya no era el puro en invierno. Pero era una cosa agresiva, Carlos. Los teníamos, no, no. Yo llegué a tener 15 niños hospitalizados en un día, deshidratados, con vómito y bien mal. Pues yo nomás tengo una y le dio el rotavirus y yo pensé que se me iba ahí mi niña. Sí, así parecía. Una cosa espantosa. Y justo el invernal, el 24 de diciembre, no pudimos ni abrir los regalos. Sí, no, no. En diciembre nos pegaba y andábamos los pediatras vueltos locos. Se deshidrataban tremendamente los bebés. 15, 20 vómitos en un ratito y igual número de evacuaciones. Entonces los niños no retenían nada. ¿Qué pasó? Llegó la vacuna, Claudia. Y ahora, créeme que en la época invernal hospitalicé a un niño un día porque traía vómitos y no retenía. O sea, lo hospitalicé en la mañana y en la tarde el niño ya se había ido a su casa y ha recuperado y sin vómitos. Estamos teniendo un control. Entonces la analogía que yo hago de esto es que la vacuna funcionó y está funcionando perfectamente. Lo que puede estar pasando también, por ejemplo, si nos decidimos a poner la vacuna de la influenza. ¿Sabes qué es lo que pasa ahora? Ahora, pues obviamente hay mucha comunicación. Ya los medios nos han ido informando y desinformando. ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Hay mucha información que no es verdadera y entonces nos preguntan a la doctora. Es que yo leí en internet que la vacuna provoca esto, que provoca esterilidad, que provoca una serie de cosas. Y bueno, las vacunas yo creo que han sido mucho más nobles y benevolentes para nuestra salud que los casos aislados que pudieron haber tenido algún problema, que no creo que no sea cierto. Al contrario, yo creo que algunas de las personas que han tenido problemas con las vacunas, pero de muchísimas que se vacunan, una por ahí pudo haber tenido algo, que a lo mejor no era cosa exactamente de la vacuna. A lo mejor también la persona ya traía algo propio que había desencadenado y que junto con la vacuna se despertó esta situación. Entonces yo creo que son cosas que tenían que ponerse en tela de juicio, pero que las vacunas han funcionado y previenen yo creo que sí es una realidad. Pues como estás escuchando al doctor Carlos Arce, así te invito a que sigas con nosotros en el programa Club de Mamás. Estamos hablando de los niños, las enfermedades, las vacunas y me encantaría que por supuesto aprovecharas esta ocasión para hacer tus preguntas, tus llamadas. Mándanos un mensaje de WhatsApp. Yo sé que tienes WhatsApp, así que incluyenos, intégranos entre tus contactos. Radio Mujer y su cabina con el mensaje de WhatsApp al número 3310-190712. Ahorita estamos en vivo, 3310-190712. También nos puedes buscar por redes sociales, Mujer el Sexto Sentido o en el Twitter, Radio Mujer 1040. Vamos a una pausa, regresamos. Son las 10 de la mañana con 34 minutos, ya regresamos y te voy a contar los detalles del evento que vamos a tener. Mañana, ya es mañana, es sábado 13 de agosto, 13, 13 de agosto. A partir de las 9 de la mañana, bueno, vamos a pasar una mañana de fiesta. Vamos a celebrar 23 años de Radio Mujer. Nada más y nada menos, el cumpleaños 23. Imagínate nada más, el valor de tu familia, así le pusimos, es un ciclo de conferencias para tu crecimiento personal y familiar. Y va a estar la doctora Alicia Soltero, nuestra querida Alicia, va a estar con una conferencia titulada ¿La vida espera algo de nosotros? Va a estar la escritora Rayo Guzmán, que en un ratito vamos a poder platicar con ella. El doctor José María Echegaray, que es terapeuta familiar, que nos lleva a la charla Las luchas de poder entre papá y mamá y las repercusiones con los hijos. Muy interesante. Y me invitaron a que yo pudiera también, por el aniversario de Radio Mujer y por el aniversario de Club de Mamás, participar con una charla que ya te tengo lista y que tiene que ver con el valor de saber quién eres. Como es el valor de tu familia, pues entonces yo me centré en todas ustedes, mujeres, en todos ustedes, señores, que nos han seguido durante todo este tiempo, o algunos que se han ido incorporando en los últimos años de Radio Mujer, pues me encantaría poderles conocer, a las que les conozco, poderlas saludar nuevamente y que lo festejemos juntos, porque además va a haber música. ¿Te acuerdas de Manuel Ascanio? Va a estar, va a interpretar sus grandes éxitos de música bohemia y romántica. Bueno, hasta se van a poder llevar unas estancias a la playa de los hoteles Tesoro, que son nuestros patrocinadores. Va a haber muchos regalos, patrocinadores que van a llevar muchísimos productos para que conozcas pruebes y compres, obviamente con muy buenas ofertas. A partir de las nueve de la mañana, la entrada es libre, es en la Expo Guadalajara, aquí en las avenidas de Mariano Otero y Las Rosas. Espero que tú puedas también acompañarnos y que lo disfrutes muchísimo. Hoy estamos con el programa de viernes de pediatría. El doctor Carlos Arce nos está dando cuenta de cómo podemos seguir cuidando a nuestros pequeños y cuando los vemos enfermos, pues digamos que sobre todo actuar con calma, porque probablemente vamos a poder llevarlos a buen puerto a estos niños con los cuidados y la atención, en este caso, en esa mancuerna de papás y pediatra. No quiere decir que pues tú solito te la vas a arreglar ahí, pues en un momento hay que estar monitoreando. A veces hasta el mismo pediatra te dice, espérese tantito, obsérvelo, no me lo traiga todavía, espéreme. Entonces, bueno, sobre eso vamos los casos y lo que están refiriendo las mamás. ¿Te parece, Carlos? Sí, claro. Adelante. Mira, empiezo con esta señora que dice, tengo una niña de cinco años que se enferma muy seguido de vías respiratorias y dice, parece una infección normal en la garganta, pero ¿qué sugiere? Es Mari. Mari, pues mire, la edad no la dice. Cinco años tiene la chiquita y se enferma muy seguido. Pues sí, todavía probablemente está en las edades donde más se enferman. Las vías respiratorias, como yo les comentaba, junto con las digestivas, son las que más deben de estar teniendo problemas a esta edad los niños. Si además de esto acuden a alguna guardería, a alguna estancia infantil, probablemente aumenten de manera normal, porque pues exponen lo que yo también les decía a los virus y las bacterias propias del contacto directo de sus compañeritos y las maestras. Si no, a veces los mismos miembros de la familia. Y por última instancia, a lo mejor son niños que ya tienen una sensibilidad marcada, tipo personal, que son más susceptibles durante un tiempo a estas enfermedades respiratorias. ¿Qué le recomiendo? Bueno, pues que bien agarradita de la mano de su pediatra, que lo esté comentando, que en todo caso, pues a veces se necesita hacer algún estudio, una radiografía, para ver si notan ahí una sinusitis, alguna otra cosa que no los deja avanzar. Pero es importante, Claudia, que hagan primero un diagnóstico, así bien en específico. Claro, o sea, creo que ahí es en donde sí necesitamos sentarnos para hacer juntos la historia clínica. Exactamente. Bien, dice Lorena, ahorita que los escucho platicar, en 1993, mi hija enfermó de vómito y diarrea en esa época. Yo creo que no era conocida la enfermedad del rotavirus. Justo, Lorena, de eso estábamos platicando, pero ya tenía nombre y ya era conocida. Lo que pasa es que no había vacuna. Así lo comentaban, como enfermedad diarrea y quenvernal. Era una enfermedad que decía, bueno, ¿por qué siempre en invierno a los niños se nos enferman de vómito y diarrea? Y específicamente, Lorena, hablando de esto, lo más seguro es que tuvo rotavirus. ¿Qué hicimos y qué pudimos lograr? Pues es eso, ¿no? La vacuna que llegó, que nos salvó la vida a muchos, sobre todo de nuestros hijos, de nuestros pacientitos, porque también llegaron a fallecer algunos. Pero sobre todo, evitó esas hospitalizaciones amargas, días pesados como el que tú viviste, Claudia, con Valentina. Y donde los papás prácticamente a veces veían al niño al borde de la muerte porque sí se veían muy mal. Sí, yo recuerdo que mi mamá me decía, es que tenemos que llevarla al hospital. Y yo le decía, no, es que el doctor me dijo que me esperara, ¿no? Era como, pues, que la tuviera en observación y que le diera el suero. Pero de veras era un hilacho. O sea, estaba flaquita y titita. No tenía que darles, Claudia, porque sabíamos que era algo viral, pero sabíamos, y por otro lado, pues, no podíamos darles antibióticos ni nada porque nos iba a peor. Así que era hidratarlo, esperar y tratar de tener mucha paciencia. Como que esa era la clave del tratamiento en ese momento. Sí, qué barbaridad. Por eso es que, sí, celebra uno cuando escuchas y experimentas a la distancia. Que claro que hay una... Oportunidad. Una oportunidad para la salud con las vacunas. Y mira que yo no soy tampoco tan entusiasta de las vacunas, pero me queda claro que ahí está. O sea, ahí es en donde puedes ver los resultados. Claro. A mí me convencen porque lo veo al día a día el que sí, pues, evolucionan y que las enfermedades se detienen gracias a ellas. ¿Qué ha pasado con aquellas que también en esos años, pues, digamos que se buscaba que también los papás las aplicaran? Bueno, los pediatras, meningitis y todas estas que eran para los bebés. Todas esas tienen ya, por ejemplo, el neumococo, la meningitis por neumococo y es parte de nuestro esquema y cada vez lo vemos menos. Están protegidos los niños. Y la ventaja también es que las vacunas también han ido modificándose en base a lo que se espera. Por ejemplo, mira, ahorita hay una información muy fresca, se puede decir, para las mamás y para todo el público y obviamente los pediatras ya lo manejamos y el sector salud. Porque el advenimiento de la vacuna de varicela por el sector salud ya es una realidad. Ya se le pone la vacuna de varicela a los niños en este momento. ¿Qué va a pasar, Claudia? Que estos brotes de varicela es una enfermedad, si la recuerdas, que hace unas vesículas, unas ampollitas. ¿Cómo olvidarla, Carlos? Que estamos marcados un montón, estamos marcados. Si nos vemos por ahí la cara, muchos de que nos dio tenemos nuestros hoyitos ahí, que son para siempre. Bueno, si Dios nos presta la oportunidad de seguir en el programa, quizá en cuatro o cinco años, Claudia, vamos a hablar de este programa y de estas fechas, porque la varicela ya casi no la vamos a ver. Wow. No, bueno, ya Club de Mamás tenemos 20 años, Carlos. Correcto. Y tú con nosotros estos 20 años. Y yo recuerdo en los primeros años que todavía se hablaba de las fiestas de varicela. Todavía las mamás decían, oiga, entonces ahorita le hablo a todos los primos, a los de la cuadra y me los traigo de una vez para que les dé a todos. Pero sí, Claudia, es una realidad. Y ahora ya no haces eso. No, sí, el problema es que la varicela apenas la adoptó el sector salud este año. Todavía tenemos muchísimas varicelas porque México, no sé por qué retrasó mucho esta vacuna, pero es una vacuna que fue diseñada más de 20 años en Japón. Y los japoneses y a nivel mundial se pone. Sí, yo recuerdo que en el consultorio privado, pues los médicos la ofrecían desde hace ya varios años. Muchísimos años. La han estado ofreciendo y muchos papás se las han puesto a sus hijos. Más de 20 años con la vacuna en México, en el medio particular. Y lo que yo decía ahorita es que la acaba de adoptar el sector salud, el seguro social ya la está poniendo, la está poniendo salud. Pues eso es maravilloso. Es maravilloso y es lo que yo te decía, probablemente en cinco años vamos a platicar sobre la, como ahorita. Va a ser, uy, se acuerdan cuando les da varicela. Yo te decía ahorita, yo te decía ahorita del intermedio que me acordaba de los niños de paperas que le ponían una pañoleta, les amarraban los cachetes y el nudo en la, así como si fueran los conejitos. Y las mamás los tenían ahí en su casa con papa, a veces les ponían papa. O sea, sí les ponían papa. Sí, les ponían unas papitas a los lados, así unas rebanadas de papa para que pudiera refrescar un poquito y mitigar y disminuir el dolor de. O sea, que ahora ya no hay niños con paperas. Los vemos muy aislados, a eso me refería, junto con sarampión, con paperas, rubiola, escarlatina la vemos poquito, aunque no hay vacuna contra escarlatina, pero tenemos mucho menos casos. A mí me dio escarlatina y dice mi mamá que fue terrible. Era terrible. Me acuerdo, seguramente de haber tenido tanta temperatura que no me acuerdo. Mucha fiebre, enfermedad bacteriana que despellejaba las manos y ponía una lengua gordita como fresa. De hecho, así le llamaban lengua en fresa, haz de cuenta que te ponías una fresa en la boca y es con las bolitas de la fresa, así se veían las papilas de la lengua, inflamadas, inflamadas, anginas enfermas, mucha fiebre y el estado general malo, se sentía uno terrible. No, yo por eso cuando hablan los doctores me acuerdo de todo, digo, mira, yo creo que debe haber servido de modelo de enfermedades. Nos pegaban todas, esa era la verdad, sí. Por eso se llamaban enfermedades propias de la infancia. Pues sí, sí, sí. Oye, Carlos, vamos a una pausa comercial, están preguntándote más las mamás, si ustedes mamás y papás quieren hacer algún comentario, pueden llamar a cabina, el teléfono es el 36 47 18 83. Es más fácil desde su celular, pues envíenos un mensaje de WhatsApp al número 33 10 19 0 7 12. Hay algunas mamás que incluso me escriben por el Facebook de Club de Mamás, ahorita lo voy a revisar, de repente se me va la onda. Pero bueno, ahorita me pongo al tiro con ustedes, después de la pausa, regresamos. Te presento las recomendaciones de esta semana en la agenda de Club de Mamás, así podrás disfrutar tus últimos días de vacaciones. El performance Pasión por la Danza presenta una gala por el aniversario número 15 de su creación. Es un espectáculo increíble en el que lo mejor del arte impregnará el escenario del Teatro de Goyado este sábado 13 de agosto a las 19 horas. Boletos de 200 a 278 pesos. Los talentos de tres de los creadores de historias más importantes del mundo, Roald Dahl, Walt Disney y Steven Spielberg, se unen finalmente para dar vida al querido clásico de Dahl, el buen amigo gigante. La película de Disney dirigida por Spielberg, cuenta la imaginativa historia de una pequeña y del gigante que le muestra las maravillas y los peligros del país de los gigantes. Si bien es un gigante, no se parece en nada a los demás habitantes de ese país. Con sus más de 7 metros, enormes orejas y un sentido del olfato muy agudo, es encantadoramente tonto y más bien solitario. No te puedes perder esta aventura a partir de este viernes en las salas de cine de la ciudad. Nunca salgas de la cama. Para Club de Mamás, Don Ají Castro Nabeja. Nunca miras detrás del corte. Son las 10 con 51 minutos y tengo en la línea telefónica a Rayo Guzmán. Espero que puedas asistir mañana para que la conozcas, la escuches y también sepas de su libro, Cuando Mamá Lastima. ¿Cómo estás, Rayo? Hola, Claudia, buenos días. Buenos días. Danos una probadita de lo que mañana vas a compartir con nosotros en el evento. Sí, muchas gracias por la invitación. Mañana ya estaremos por ahí en La Jara con la conferencia de Cuando Mamá Lastima, que se desprende de mi cuarto libro, con el mismo nombre, en donde hablaremos de los diferentes tipos de heridas emocionales que proceden del vínculo materno, los diferentes tipos de mamás, y también hablaremos de cómo es que se puede trascender esas heridas y generar una herencia emocional completamente nueva. Oye, Rayo, ¿cuáles son los tipos de mamás? Así, nada más, por encimita. Híjole, pues yo creo que la dejamos para mañana para que se vayan, ¿cómo se llama? Que sea sorpresa y que se identifiquen las que asistan. O sea, pueden, así, desde los 15 años hasta los 100 años, y ahí a lo mejor se van a encontrar a la prima de una amiga, de una vecina, ¿verdad? La protectora, la manipuladora, la hipocondriaca, y otras manifestaciones más que podemos encontrar en cada una de las historias del siglo. Pues va a estar muy, muy interesante, y sobre todo porque va a ser la fiesta de nosotros. 23 años de Radio Mujer, y qué bueno que contamos contigo, Rayo. Mañana nos vemos. Mañana estamos por allá, Claudia. Un saludo a todos y los escuchamos a las 12. Creo que desde las 9 vamos a estar por allá en la Expo Guadalajara. Así es, la información es estar a las 9 de la mañana en Punto, si es que pueden un poquito antes para que puedan agarrar un muy buen lugar, y así estará transcurriendo la mañana. Muchas gracias, Rayo Guzmán. Hasta mañana. Un abrazo a todos, auditorio. Adiós. La entrada es gratis, no necesitan boleto. Es este sábado, mañana, 13 de agosto. Ojalá que nos puedan acompañar. Mañana vamos a tener, bueno, esta participación, y para muchas de ustedes, que es la oportunidad de vernos y saludarnos, también es la oportunidad de muchas que me han estado buscando en la intención de conseguir los CDs de Club de Mamás, nuestros talleres de, que bueno, pues es una guía que hace unos años yo elaboré, una guía para la crianza de niñas y niños, en donde incluí sobre todo los cuatro temas que a mí me parecía que era donde patinábamos las mamás, ¿no? Y los papás, porque a fin de cuentas es incluirlos, incluso a los abuelos en estos temas que sirven para el desarrollo infantil. La edad de los berrinches, disciplina y límites, nace una mamá y cómo mantener la calma. Espero que no importa si tienes adolescentes o si tienes un bebé, el tema de la calma es un ejercicio personal. Es cómo reacciono yo frente a situaciones tensas para mantenerme tranquilo, tranquila. Entonces, bueno, han sido talleres que después pasaron a su formato de cassette y después a su formato de CD y bueno, han sido conferencias donde hablamos de reglas negociables, reglas no negociables, de cómo respetar los periodos sensibles de nuestros hijos, de cómo establecer límites y reglas para cada uno, pero sobre todo entender todo este, digamos que tesoro emocional que hay también. A veces, pues lo que estamos haciendo en la crianza de nuestros hijos es creciendo con ellos. Por eso yo le puse en esta guía que es un arte y es creciendo con tu hijo. Mientras tú estás de mamá, pues tu hijo también se está aprendiendo y está educando y está, digamos que satisfaciendo sus necesidades y también lo estamos haciendo nosotras las mamás. Les vamos a llevar estos CDs para que nos acompañen y que, por supuesto, ahí nos veamos. Si los quieres conseguir, ahí habrá una mesita de Club de Mamás mañana. Cualquier duda, mándanos un inbox a nuestro Facebook de Club de Mamás y ahí tendremos información para ti. Vamos a seguir con las preguntas y con el doctor Carlos Arce, pero antes de que se nos vaya, danos el teléfono de tu consulta, Carlos, porque yo sé que estás aquí en Guadalajara. Claro, el 3826-0066, ahí tenemos varias líneas para su atención y con gusto la consulta. Y también está la guardería, bueno, pues la estancia que tú tienes. Sí, ahí está, tenemos ahorita la parte del Kinder Guardería, que es un proyecto también, tú sabes que tenemos muchos años con él y que con mucho orgullo lo hacemos también, porque pues tratamos de ser partícipes del progreso de estos niños en cuanto a su educación. Bueno, ahí ustedes tienen, por ejemplo, porque pasaron de los chiquitos, ahora ya los grandes ya tienen preescolar. Ya tenemos el área del preescolar, Claudia, también, que pueden pedir información en el 3826-1920. Hay inscripciones ahorita, tiene muy buenos precios y aparte tiene muy buenos cuidados, porque nosotros transmitimos un cuidado que viene desde los niños que recibimos desde los 43 días con un modelo muy bonito que tienen las guarderías IMSS y nosotros ese lo conservamos y prácticamente le damos continuidad tanto a la alimentación, nutrición, lo enriquecemos con clases de inglés, con clases de baile y con algunas otras actividades que son muy provechosas para un niño que ya va a entrar a la primaria. ¿Para preescolar desde qué edad están recibiendo a los chiquitos? Pues prácticamente tres años para que ya ingresen y hagan ahí hasta los seis años, sus tres años, de primero y segundo, primero, segundo, tercero de preescolar y ya de ahí salgan a la primaria. Recuérdanos el teléfono para que... 3826-1920, el nombre es Eduintec. Bien, dice Luisa, tengo una bebé de cuatro meses que trae una semana babeando mucho y un poco inflamada sus encías, creo que es muy pronto para los dientes. Sí, efectivamente, pero la primera etapa de la dentición contempla la salivación, la ansiedad por morder, la comezón, así que está en una etapa normal. Bien, una niña de siete años se enferma seguido de anginas y gripe. ¿Hay alguna vacuna que le refuerce sus defensas o algunas vitaminas que le pueda ayudar? Sí hay, pero tienen que hacer primero lo que yo lo comentaba a la otra señora, que hagan diagnóstico. Muchos de estos niños, perdón, tienen una rinocinusitis y que no se les va a quitar con nada si no lo contemplan primero la posibilidad del diagnóstico y el tratamiento. Y a veces lo hacen de tipo alérgico o mixta, entonces tendrían que ver primero el fondo del problema, Claudia. Bueno, dice, buen día, quisiera preguntar al invitado si me recomienda vacunar a mi niño de dos años de varicela. A mi hijo mayor le dio a los cinco y se puso malísimo, tenía hasta adentro del cuerpo. Hay algunas mamás que me dicen que sí lo ponen en el seguro social de forma gratuita. Correcto, es lo que yo les comentaba, que es una extraordinaria. O sea, vaya hoy mismo. Hoy mismo y no sabe las ventajas que va a tener. Primero porque la primera posibilidad con la vacuna es que no le dé y la segunda que si le da, le dé de una manera muy, muy poquita. Así que yo se la recomiendo al cien. Ana, mi hija tiene siete años y no le ha dado viruela. ¿Cuánta probabilidad hay de que le dé más grande? Bueno, viruela ya no hay. Es una de las enfermedades que se controló al cien por ciento. Es una enfermedad que se erradicó, así que viruela ya no tenemos. Se está confundiendo con varicela y es el mismo tema que estamos tratando. Vacúnenla si no la ha vacunado. Pueden vacunarla desde el año de vida hasta un adulto si no les ha dado. Perfecto. Bueno, saludos. Mi nieta se rasca y se rasca en la noche, le da mucha comezón, es muy calurosa. No sé si es por el calor o por la alergia porque le siguen mucho los zancudos y le hacen mucho daño. Fíjate, esta niña debe de tener inclusive una alergia a su mismo sudor. Hacen un sudor ácido, una sudamina que se llama y les pica mucho, les da mucha comezón. Y paralelo a esto, pues parece que el piquete de mosco le hace alergia severa porque hay muchos niños que así son. Afortunadamente nada más en la infancia, después se le va a ir quitando. Tienen que bañarla con jabones neutros, ropita de algodón y eventualmente darle hasta dos bañitos de cuerpo al día. Bien, Tania, tiene un pequeño de dos años que con sus ganglios inflamados del cuello, pues hizo que se asustara mucho la mamá. Dice, yo pensé que era cáncer, pero el doctor me dijo que había muchos síntomas más. ¿Cuánto tiempo tardan en desinflamarse los ganglios? Mucho, Claudia. Lo que pasa es que los niños se defienden. Su primera línea de defensa pudieran ser los ganglios. Entonces, les inflama muy fácil la diferencia del adulto. Entonces, si ahorita están inflamados y el mes que entra se vuelve a exponer a una infección, se le van a volver a inflamar. Bueno, Ana, tiene una pregunta. Mi bebé, cuatro meses, alergia a la lactosa. Le doy una fórmula. ¿Esta alergia se le va a retirar? ¿Algún día podrá tomar leche entera? Puede ser transitoria, pero va a tener que esperar casi un año. Bueno, con esto nos despedimos. Gracias, doctor. Gracias y felicidades por todo esto que estás mencionando, tu aniversario y un abrazo. Un abrazo. Gracias a Toño, a Don Agui, a Karen, a Jessica y a Abraham en las cámaras.